El MIES Distrito Piñas entregó suplemento alimenticio arroz con leche en los CBBs y en la UBR del Cantón Guaquillas. La bienvenida lo dio un integrante del MIES e informó del importante convenio con el municipio. La licenciada Carmita Robles, directora del UBR, dio a conocer que este suplemento alimenticio es importante ayudar o es importante para la ayuda de la alimentación de los niños especiales. Se trabaja también con el adulto mayor. Mañana por el Día de la Discapacidad se hace una importante marcha que inicia desde la UBR hasta los bajos del Banco de Machala donde también se une el Ministerio de Salud Pública, la doctora Yolanda Garcés y la doctora Elvia Rosillo hasta el Parque Central donde termina esta importante marcha y deja un mensaje a la ciudadanía sobre el trabajo de inclusión social. Sí, aquí nosotros tenemos 150 beneficiarios en lo que es niños con diferentes capacidades especiales. Los señores del MIES, tanto como la doctora María Luis y la compañera que trabaja también con ella nos han hecho llegar aquí lo que son el arroz con leche para los niños. Entonces, el día de hoy se está haciendo la entrega, previo invitación también a los padres de familia. Como usted vio, se realizó también un taller muy lindo para ellos y cómo es la preparación de este arroz con leche para que los niños puedan alimentarse. Así es, compañera. Por ejemplo, aquí no solo, como usted dice, solo los niños. También tenemos adultos mayores con diferentes discapacidades, capacidades especiales. Entonces, los familiares de ellos también se han hecho presentes. El día de hoy va a recibir este arroz con leche. Sí, y este es un convenio. El municipio MIES está trabajando conjuntamente con el señor alcalde, Rona Fasón Becerra, para poder dar mejor atención a la ciudadanía de nuestro cantón. Por ejemplo, también nosotros hemos visto la necesidad de trabajar. Horto, ya que está usted aquí, voy a aprovechar para decir, estamos trabajando en conjunto con el municipio y el señor alcalde. Para el día 20 tenemos también nosotros un encuentro aquí con el adulto mayor para agasajarlos. El día 19 de este mes también vamos a agasajar a los niños. Aquí con la compañera de técnicas de enlace, que es la compañera licenciada Carlita Pojo. Ella es la técnica de enlace en lo que son mis capacidades y mi persona, que somos de adulto mayor. Por lo tanto, sabemos que mañana va a ser una marcha por el día de la discapacidad. ¿Esta marcha, desde dónde parte y qué nomás se va a realizar como programa especial? Por ejemplo, nosotros hemos invitado a diferentes instituciones. También se va a unir lo que es el Ministerio de Salud y los diferentes subcentros, con la compañera Yolanda Garcés y la doctora Rosillo, porque ellas son también la compañera doctora Rosillo, ella es la calificadora del CONADIS y la compañera Yolanda Garcés. Ella es la doctora que atiene también a adultos mayores con diferentes capacidades y también con enfermedades diferentes, como por ejemplo con el cáncer, todas esas clases de enfermedades. Entonces, mañana, nosotros de las 8 de la mañana vamos a partir de aquí de la unidad básica hasta el parque central. Decirle a la comunidad que se integre, que siempre nos sigan apoyando y sigan viniendo a los talleres que son muy importantes para ellos, para que ellos puedan, como deben de tratar y cuidar a su familia. Por ejemplo, este taller que dio la doctora, como usted dice, la doctora cubana, fue muy importante. Entonces, las familias también aprendieron un poco más de cómo deben de cuidar y cómo deben de tratar a su familia. Y así como ya, los felicito por estar con nosotros, siempre apoyándonos, y también que nos acompañe el día de mañana para la marcha, que va a ser muy buena y muy importante para la comunidad. De la VR, Mauro López Tevearo.